¡Hola a todos y bienvenidos! Esta es la historia y el behind the scenes de Y voy cantando Estaba esperando esto hace mucho tiempo Soy Jazmín del Paraguay Y aparte de ser la intérprete y coautora de esta canción En este proyecto particularmente Como que me metí a fondo Traté de colaborar al máximo Con varios miembros del crew De la gente de vestuario Gente de producción Tanto musical como audiovisual Y me metí ahí bien curiosita Aprendiendo con todos estos chicos talentosos Tengo la suerte y la bendición De trabajar con personas espectaculares Tener cerca mío a mi familia A papá y a mamá apoyándome Y por supuesto ayudando con el proyecto también Me recuerdo que salí de bañar Mamá me dice Tengo el coro de una canción Y ahí como de ¡Muéstramelo, muéstramelo! Y dice Ok, esto es lo que grabé Toma esta canción Hacia lo tuyo y nos vamos a grabar Y me recuerdo que era al mediodía Desde que ya a la tarde Ya teníamos grabada la voz guía Canción nueva Ensayando, aprendiéndola a entender bien La modalidades La música se llama Encanto y esencia Y voy contando Voy por el mundo andonando La hermosura de mi tierra Te ahogo y guiñando ti es Papá se encargó de la preproducción Y producción musical La canción está ¡Fua! Grabamos en Grand Staff Studio Un Aníbal Un geniazo Ya después en la parte instrumental Entraron gente que ¡Wow! Fan, fan, fan de todos Les admiro Pero Ñan de Yara Les amo La arpa que suena ahí Es del gran maestro Marcelo Rojas El acordeón Entró Oscar Sanabria La guitarra acústica Está Diego Guzmán Guitarra eléctrica Alexis Cáceres En el bajo está Paula Paula Rodríguez Una genia total Jebas estaba en la batería O sea, la parte musical Ya te da una impresión gigante Toda la gente que trabajó por detrás Lo lindo que suena Primero se grabaron las partes instrumentales Y ya después entre yo en la voz Dale Vamos Herencia de pura esencia Esencia que es pura herencia Guaraníñe El motor Me sentía tan cómoda y feliz La canción sonaba espectacular Desde el comienzo Papá en la preproducción Me recuerdo muy bien Se sentía en realidad Un sonido tribalista Había flautas Había más viento Tenía ese estilo contemporáneo Yo me quedé con esa idea Para el videoclip Y decía Algo tiene que tener Represente nuestras raíces indígenas La raza guaraniete Y con eso me quedé para el videoclip La canción se quedó en stand-by Por proyectos que teníamos Los festivales Las giras Entrevistas Entonces no nos quedamos centrados en la canción Pasó el tiempo Entramos en pandemia Y directamente este año Y a finales del 2020 Yo le dije a papá Yo creo que es sumamente necesario ahora Trabajar full full Por el EP Por el álbum Ok Let's do it Eso pasó Trabajamos Le digo Papá se acerca otra vez mi cumpleaños Voy a cumplir 16 ya Voy a cumplir 16 Como el año pasado Se estuvo realizando mis 15 en tu casa Para celebrar mis 15 años Y a la vez Motivados por la solidaridad A ayudar a la región de Pedro Juan Juntando Alimentos no perecederos Durante el live Entonces yo le dije Mi cumpleaños de este año No puede pasar así por así Tenemos que hacer algo Y me dice ¿Qué quieres hacer? Le digo ¿Te recordás de Ibai cantando? Sí La canción que va a ser parte del EP Que estamos trabajando Le digo ¿Podemos lanzar el videoclip Por mi cumpleaños? ¿Pero cuándo cae tu cumpleaños? Y yo le digo O sea en menos de dos semanas Y me dice Jami ¿Vos sabes lo que implica? Hacer un videoclip Y el lanzamiento de un single Sí Nosotros vamos a poder Mamá cuando escuchó eso Dijo La ropa Y la ropa Y todo Tanto la ropa El escenario El lugar Todo giraba en torno A la idea del videoclip Yo no hablo de algo Pero yo quería Dar una historia diferente Basado en ese algo Vamos a contar la historia De una indiesita Me dice Mamá Indiesita ¿Vos querés traje entonces de India? Mi mamá me dice Entonces le llamamos a Humbertico Sí, Logi Music Humbertico tiene un equipazo increíble Y yo le digo Ok, llamale Todo pasó así Rapidísimo Mamá, ¿ya hay ideas para la ropa? Me dice Bueno, ok, esto Empezamos a intercambiar ideas Porque mamá se encarga No de eso Recuerdo que recorrimos Toda la ciudad Para encontrar Un atelier Una modista Alguien que nos haga esa ropa En menos de cuatro días Era un miércoles Y le dijimos A todos los diseñadores Que conocemos acá Necesitamos esto para el domingo Entonces estaban como Pero eso es Ya Estaba como de Esto en serio va a salir Esto no va a salir La idea no está funcionando En medio de mucho estrés Mucha preocupación Estaba llorando desesperada Dije Dios que sea tu voluntad Después digo Esperándonos Fuimos todavía a un lugar Fuimos corriendo en Natalia Necesito siete vestuarios Para este domingo Y ella me dice Yo te hago Yo estaba así como de ¡Sí! Un buen día el sábado El domingo a la mañana Empieza el rodaje A las siete de la mañana Con las bailadinas Preparando make up Y peinado Viendo el vestuario Ajustando Si les quedaba Grandos chicos Viendo todos los accesorios Y empezaba el día A las siete de la mañana Fueron diez horas de rodaje Creo que las últimas tomas Que hicimos ya nosotros Fueron a las seis de la tarde Cinco y media Seis de la tarde Yo espero que trabajar conmigo Sea algo bueno y positivo ¿Viste? Transmitirle todo eso Al equipo entero Decirles Esta es mi idea Y que hagan lo suyo Yo me quedo así ¡Wow! Recuerdo que íbamos dos días Antes a la coreografía Que es Yany Un amor Yany me conoce Desde que yo tengo Nueve años Ocho años Trabajamos juntas Necesito que la coreografía Transmita Como zapateos Patadas Sábado a la tarde Más o menos fuimos Para ver la coreografía Yo me quedo encantada Las chicas son súper talentosas Aparte de Yany Tiene una cabeza Con ideas preciosas El videoclip se grabó En un local A varios kilómetros De la ciudad Porque la idea Era mostrar eso ¿No? Mágenes de campo Mucho verde Mucha naturaleza Mucha raíz Hombre y su equipo Geniales Hubertigo tenía Unas ideas increíbles Entendió Captó también mi idea Y empezó a tirar Más ideas Aún él Para las tomas Me recuerdo Humber me dice Ahí hay un tronco Podemos usar eso de almohada Y yo ahí Ok Hagámoslo Y me acosté chicos Conseguí mi tronco de almohada Y dije Mira esa cascada hermosa Que cae Acá podemos hacer una cama Sí ok Let's do it Nos fuimos a la cascada La cascada tenía un puentecito ¿Vos no querés caminar ahí? Así era el puente Es claramente seguro Porque la gente pasa y pasa La gente que es de ahí Pero yo no Y aparte yo estaba descalza Estaba de Tupoy Cuando ese ya era la toma Con el vestuario de Tupoy Me fui Tupututututututututu También estaba pasando la cascada en un puente fino Buenandí Pero jazá Y este acá chicos Salió bien la toma Era un lugar montañoso Arenoso Había estiércol de vaca también ¡Uff! El estiércol de vaca, señores y señores Las bailarinas tenían que grabar en un stage En un escenario Donde prácticamente era el baño de las vacas Bajábamos, hermanas Agarraron las bailarinas Y bailaron Con la media punta bailaron Recuerdo que una de las bailarinas Luján, querida Tocalla, ¿viste? Luján ya destrozó toda la media punta O sea, esa media punta ya no era media punta Luján me fue de frijcar Es combatiente de la guerra Día de un sol precioso Tiempo de Dios, en serio, son perfectos La pasamos muy bien grabando, la verdad